La verdad que después de estas últimas tres fechas hemos logrado avanzar en cuanto a puntaje, en cuanto al rendimiento de equipo y bueno, ahora es un partido lindo para jugarlo, para tratar de mostrar lo que venimos haciendo y por qué no obtener un buen resultado. De tres partidos, bastaste uno, ganaron dos, ¿de a poco se va encontrando lo que vos querés? Sí, ha sido difícil más que todo pasar por esa tormenta de cuando nos tocaba ganar, los resultados la verdad que nos daban la espalda y en esos momentos por ahí es el momento más difícil para la semana, para el trabajo, para el grupo, pero bueno, pudimos pasar, yo creo que fue fundamental que el grupo está bien, tenemos una buena convivencia entre todos y por supuesto que también el apoyo de la dirigencia para con todos, ¿no? Así que hoy hay que tratar de tener la cabeza positiva en que se puede lograr revertir y mantener esta situación, revertir la situación en cuanto al promedio del club y tratar de sostener este juego y esta racha, digamos, de resultados positivos, así que ojalá que sigamos así el día domingo. Walter, bueno, cambiaste el equipo, sumaste algunos jugadores más, ¿mantenés el mismo en esta mejoría del equipo en sí? No, 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 lo único, la única modificación es que el lateral por derecha, Pesini, volvió de una lesión que hacía tiempo que lo mantenía afuera, volvió y estuvo tres partidos, digamos, tres o cuatro partidos jugando el juego titular y bueno, ahora volvió a resentirse de la lesión, para este domingo no lo vamos a tener, pero la única modificación, digamos, que es el equipo que se presentó acá, por ejemplo, acá con Belgrano, es lo más raro que nos ha pasado, después lo demás se mantiene todo igual. Es decir, ¿esto sirve para trabajar en la semana ya pensando en estudiantes, que quedan poquitos días, y para salir del fondo de la tabla? Sí, sí, es difícil porque hay cinco o seis equipos que están ahí en esa pelea, en esa lucha de querer crecer y engrosar el promedio, pero bueno, uno es consciente, era consciente antes de agarrar este proyecto, y hoy hay que tratar de, como te decía recién, tratar de mantenerte cuando las cosas vienen bien, no volverte loco cuando las cosas vienen mal, y mantener un equilibrio, yo creo que con el trabajo, el grupo, el sacrificio de todos, el proyecto a fin de año va a ser positivo en base a lo que hemos planificado. Por último, aparte de lo que es municipal de Adela, ¿cuál hoy te toca dirigir? ¿Cómo ves el campeonato cuando quedan poquitas fechas ya para lo que va a ser el final de la apertura? No, va a ser muy parejo, yo creo que arriba también está, digamos, como a una distancia muy cortita el uno con el otro, el único que por ahí se ha sostenido y ha mantenido una regularidad, ha sido estudiante, pero tampoco ha sacado una diferencia para los que lo siguen, así que yo creo que va a ser muy parejo hasta el final, como lo vienen haciendo todos estos campeonatos anteriores, ahora la suma de Atenas también, que ha mantenido todo el plantel, así que al que le toque a Atenas los últimos partidos, que son las últimas cinco fechas, también va a ser un dolor de cabeza porque es un equipo que sabemos que está preparado para otro nivel, así que yo creo que va a ser muy parejo, hay una diferencia notable en cuanto a los puntos, comparándolo con otros campeonatos, entre los primeros y los últimos, no hay mucha diferencia, una brecha muy corta, así que va a ser parejo hasta el final.